Tercer bloque de Palabras Más, Palabras Menos. Ya sabés, si querés escribirnos lo podés hacer vía correo electrónico a palabras.tn.com.ar por teléfono al 49991315. El boletín de Cristina. Sí, señor. Hay cinco materias en las que elegimos a, bueno, presidentes de mesa para que la evalúen. El primero en Economía, Miguel Bain. A ver qué dice. Se está acomodando a la gestión. La economía sigue fuerte con alguna desaceleración. 8,7 de crecimiento el año pasado. Este año nosotros estamos viendo todavía un crecimiento muy alto, el 7,6. Depende de cómo termine la cosecha. La inflación se aceleró. El año pasado, descontando la inflación internacional de alimentos, tuvimos 13, 14 puntos. Es riesgoso porque puede llegar a detonar doble vuelta anual de aumento salarial y ese es el punto que hay que evitar. El superávit fiscal se está retomando. Ese fue el punto flojo de 2007. En 2008 vamos a tener 38 mil millones de pesos de superávit. Hay que sincerar la diferencia entre lo que el INDEC está acusando como precios de la canasta, algunos precios, y lo que pasa en los comercios. Yo hoy le pondría entre 6 y 7, digamos un 6,50. 6,50, Miguel Veines. Economía. El segundo presidente de mesa, tema justicia y seguridad. El que le pone nota es Daniel Sapsay. Es muy difícil hacer una evaluación porque hasta el presente no ha habido ninguna concreción. Todo lo que hemos tenido ha sido, hace muy pocos días, en el mensaje de apertura a las sesiones legislativas 2008, que se hicieron una cantidad, varios enunciados. Ahora bien, son tan genéricos y tan amplios que cuesta también calificarlos porque solo uno podría hacerlo una vez que estén instrumentados, una vez que estén proyectados y sobre todo en la aplicación. Creo asimismo que hay que hacer reformas importantes a los códigos de procedimiento, tanto en lo penal como en lo procesal penal, a efecto de agilizar causas. Algunas medidas fundamentales en lo que hace a la aceleración y el juzgamiento de los funcionarios que se encuentran involucrados en delitos contra la administración pública. Dada la orfandad en medidas tomadas o la falta de ellas, deberíamos calificar con un reprobado. Y el aplazo en cualquier escala de calificación de la Universidad Nacional implica números de 0 a 3. Bueno, seamos optimistas, digamos que le puso 3. Sí, bochazo. Andás haciendo el ejercicio vos en tu casa, viene salud. ¿Cuánto le pondrías? Escuchá la nota que le pone el especialista, el sanitarista, Juan Carlos Escudero. Hay 20 muertes infantiles por día. Hay una enorme cantidad de enfermedades que podían no haber ocurrido por prevención o por tratamiento. Gran parte de la población enferma tiene gran dificultad en atenderse si se enferma. Con lo cual, el panorama no es diferente al que había en la época final de Néstor Kirchner. Con el agravado yo diría que se está deteriorando un poco la situación porque cantidad de recursos hospitalarios, camas, oferta de atención médica, se está reduciendo. Yo no sabría si poner un 3, venga de nuevo a dar examen, o un 4, pasó apenas raspando. Y pasó raspando por intenciones, no por esta mortalidad horrible que sufre la Argentina. Raspando. Están matando, 4. Raspando. Bueno, raspando está la situación energética sobre ese tema y sobre infraestructura. El que evalúa es Gustavo Calleja. No cambió nada la política de De Vido, sino al contrario. Se hacen reuniones y se anuncia el plan de uso racional de la energía, que es prácticamente el plan de uso racional. Pero es en realidad el plan de uso irracional de la energía. Porque van a consumir gasoil y gas natural que no tengo. Lo que hacen son anuncios. Este es un gobierno frondicista. Hace anuncios y no hace nada. ¿Cuántas represas yo tengo en construcción en la República Argentina? Yacireta que viene, viene, parece que ahora la dirigiera el general al AIS, por lo lento que viene, ¿no? Y nada más, el puntaje sería cuatro puntos. Cuatro infraestructura. Y por último, tema clave, pensá vos, educación. ¿Qué le pondrías? Vas a escuchar lo que le pone Inés Dussel, una especialista de FLAX. El dato más fuerte es el tema de la paritaria nacional con los docentes. Y me parece que eso es un buen dato de este gobierno. Tratar de establecer una mesa de negociación nacional. Tratar de forzar algunos acuerdos, tanto de los gobernadores como de los sindicatos docentes, para el comienzo de las clases, para ciertas condiciones de trabajo básicas. Eso me parece que es un muy buen dato. Hay que cambiar las formas de enseñanza, hay que trabajar más en lo que pasa en concreto en las escuelas, mejorar mucho la infraestructura y condiciones de trabajo. Y eso son cosas que se ven en años. Al gobierno de Cristina Kirchner en educación le pongo un 7. Y quiero aclarar que yo soy buena con las notas. Para mí un 7 es que aprobó, pero no más que eso. Me parece que está mostrando algunas señales alentadoras y que hay que ver cómo esto sigue. 7 en educación. Promedio 4.9. 4.9. 4.9. En la facultad pasó, ¿no? En la secundaria debería ir a examen. Yo creo que para mí hay un contraste entre lo que es la macroeconomía, que es lo que hace que al gobierno le va bien, al país le vaya bien, y el gobierno por ahí tiene algo que ver con eso, otras cosas la liga de arriba. Y después si vos evaluás área por área, yo te diría que salvo los oficialistas, en general los números van a ser así, van a ser parecidos. Lo vamos a volver a hacer a los 200 y a los 300 días. ¿Puedo poner una observación mía? Sí, porque no se va a entender lo que yo escriba. Señora Presidenta, aproveche mejor las extraordinarias condiciones externas que tiene usted en su casa, en el exterior, en el país. ¿Está bien? Sí. Firmar, ¿no? Firmar, director. Las extraordinarias condiciones. Bienvenido. Gracias. ¡Suscríbete!